A cantar karaoke todos los martes en Bar Pirata Casino Fiesta, 8 de la noche. Él ya está clasificado con 4 más a la final del 20 de septiembre y este martes 24 de mayo recibe la pantalla de 32 pulgadas. ¿Y usted qué espera? Necesitamos tu voz. Todos los miércoles te esperamos en Azteca Bar Karaoke, donde el miércoles 1 de junio se lleva la pantalla de 32 pulgadas y 5 clasifican a la final del 20 de septiembre en Casino Fiesta a la Abuela. Todos los sábados nos vamos a La Fortuna, a Magic Bar, donde buscamos tu voz y este sábado 4 de junio alguien se gana los 250 mil colones. Más viaje a la Isla Tortuga en Catamarán. Segundo lugar, 150 mil colones, más cena a dos personas en Restaurante Linas. Excursión a La Fortuna, Hotel Magic Montay. Salimos todos los sábados a las 11 de la mañana. Hay espacio, nueve personas en Microbús H1. Así puede participar. Hospedaje con todo y comidas doble, 148 dólares. Triple, 180 dólares. Cuádrupe, 228 dólares. Todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde, paranduleando en 107.1 FM Radio Actual.